Música Gracias por la presencia, los saludamos en este día tan importante donde cuatro familias de Maipú recibirán su casa, que fueron construidas por el Instituto de la Vivienda a través de la operatoria Compartir con el municipio de Maipú. Para comenzar esta ceremonia invitamos al señor Martín Giesi, delegado del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, a dirigir unas palabras a los presentes. Buenos días a todos. Bueno, hoy tuvimos también la satisfacción de entregar dos casas de este plan en las armas y la sensación es la misma. Nosotros como instituto, nuestra principal función es el financiamiento para la construcción de viviendas y posteriormente la confección del título de dominio, la escritura, que le da a ustedes también la seguridad jurídica. Pero este es quizás el acto que más nos define, porque es entregarles a ustedes una casa para que la transformen en un hogar. Eso es lo que le queda a ustedes. Por eso es un día de mucha alegría para todos nosotros. Quiero destacar estos tipos de planes que son los Compartir. La palabra claramente indica que esto es un esfuerzo de tres partes. De ustedes, los vecinos del municipio, no solo con el trabajo, sino con el financiamiento también parcial. Y del Instituto de la Vivienda que realiza la otra parte. Es decir, entre tres partes se puede lograr esto. Quiero agradecer a todos los vecinos por la espera, por el esfuerzo. Por eso, quiero felicitar al municipio de Maipú por las gestiones que realiza y por el esfuerzo también para llevar adelante un plan Compartir. Se necesita un municipio muy activo para realizar estos planes Compartir, porque está al lado nuestro en la construcción de las viviendas. Así que también la felicitación para ellos. Y bueno, ahora el desafío de ustedes, de que transformen esto en su hogar. Les envío un saludo de la gobernadora María Eugenia Vidal, que por motivos de agenda no puede estar presente, pero los acompaña con un afectuoso saludo. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes. Bueno, buenos días a todos. Agradecerte por siempre acompañarnos en estas inauguraciones. Decirles que para hoy Maipú, cuatro familias, va a ser un día muy especial. Ya estuvimos en las armas y como contaba hace un ratito, cuando bajé del auto, se acercó un niño de cuatro años y me agradeció diciéndome gracias, Intendente, por tener mi casa. Es obviamente que no tiene palabras, porque los niños expresan lo que los grandes no pueden decir. Porque seguramente que en cada uno de ustedes, los que les vamos a entregar la casa, hay mucha emoción, porque obviamente a partir de ahora van a estar en su techo. Tanto que esperaron y les agradezco el que hayan confiado y que nos hayan acompañado en este proceso, porque no fue fácil, y ustedes lo saben, con muchos inconvenientes, pero lo más importante es que teníamos ese sueño. Y ese sueño en ningún momento dejamos de creer. ¿Por qué? Porque bueno, ahí estamos, acompañándolos, trabajando con todo el equipo del gabinete, y lo que decía hoy en la mañana, ese abrazo simboliza muchas cosas más que uno no puede alcanzar. Y lo que le da es mucha fuerza para seguir gestionando, para conseguir más casas para Maipú, Las Almas y Santo Domingo. Realmente es la primera vez que me emociono en un acto, pero es como sentir todo lo que cada uno de ustedes está sintiendo. Y eso es muy grande, es muy importante. Agradecer también a las empresas constructoras que nos tuvieron paciencia, que fuimos construyendo todas las viviendas. Hoy vamos a entregar cuatro viviendas acá, y esto serían 18 viviendas del Plan Compartil que hemos entregado. 18 en Maipú, bueno, faltan dos en Maipú, pero ya las vamos a entregar, faltan detalles, y dos en Las Almas. Así que solamente decirles gracias por confiar, felicitarlos porque hoy su sueño se ha hecho realidad. Así que ahora disfrutar la vivienda, y obviamente agradecer a nuestra gobernadora, que siempre nos apoyó en poder gestionar estos planes de vivienda, que es el compartir, y que de alguna manera hoy ustedes son los beneficiarios. Muchas gracias, y a abrir la primera casa, que acá veo a su beneficiaria, que vamos primero a entregar las llaves, y después vamos a abrir la primera casa, y después vamos a ir a las otras viviendas. Gracias a todos por estar acá. Felicitamos a las familias beneficiarias, invitamos a realizar la entrega de actas de adjudicación, y las llaves de cada uno de sus hogares. En primer lugar, llamamos a López Roberto Isaías. A continuación, a Romero Martín. Te invitamos a Bonavita, María Paula. Y a Valeria Goizueta, que también recibirá el acta de adjudicación, la llave. Y en nombre de esta casa, la representación de las cuatro que inauguramos en el día de hoy. Vamos a hacer el corte de cinta, Valeria. ¡Gracias!